Hola, soy Rosa Paños y en este videotutorial vamos a ver cómo crear batches digitales con la herramienta gratuita MakeBatches. Estas insignias digitales son la representación visual de un logro, de una destreza o de una competencia alcanzada, que podemos otorgarlas para nuestras acciones formativas o en nuestros cursos, en nuestras clases. Podemos usarlas como medallas y con la intención de gamificar el aprendizaje o como insignias digitales para la certificación y acreditación de logros o competencias de un curso completo o de una titulación. Empezamos desde su página inicial. Veis aquí la dirección. Es una herramienta gratuita y podemos hacer batches, avatares, banners y logos. En este caso vamos a hacer un batch. El proceso es muy sencillo. El primer paso es elegir qué tipo de caja queremos. Para el ejemplo voy a coger la estrellita. Ponemos el nombre, el título creador de batches. Podemos elegir con la cintita la etiqueta o con borde o sin borde. Esto es la casilla de verificación, la palomita. El siguiente paso es elegir el icono. Vamos a ver dos ejemplos usando un icono propio y luego otro icono que vamos a seleccionar. Vamos a subir. Como icono propio voy a coger este. El tercer paso elegimos el tipo de borde. Puede ser este sencillo o este. Voy a coger este. Y por último el color. En el color podemos elegir el color del borde, del fondo, del icono, de la cintita y del texto. Y nuevamente nos da la opción de quitar el título y quitar el borde. También desde aquí. Como ayuda, para los que no estéis muy acostumbrados a manejar colores, tenemos esta página, que para mí es básica, colores.org.es, donde tenéis una guía de colores con información muy precisa y bajando, lo que os iba a enseñar era los colores seguros HTML. Los colores seguros son los que se leen igual en todos los navegadores, sin deformarlo. Y lo más interesante en este caso es que tenéis aquí el código en hexadecimal que necesitamos para meter el color aquí. Y lo tenéis más clarito. Esta pestaña la dejaría abierta para ayuda. Y el otro truco que me parece muy útil es la rueda de color de Adobe. Es esta página de aquí. Y lo que trabajamos son las armonías, de una forma muy rápida. Aquí desplegamos. Pueden ser análogos. Análogos. Este del centro es este de aquí. Pinchando y sin soltar arrastramos. Y se está dando una rueda de análogos. Girando en sentido de las agujas del reloj. O al contrario. Y también hacia adentro. Veis que está perdiendo la opacidad. Esto es cuestión de tocarlo. Puede ser análogos. Armonías monocromáticas. Aquí tiene como dos patitas. Y también podéis mover. Veis que salen tres patitas. Y la intensidad. Según movemos. Aquí. Está cambiando los códigos automáticamente. Y nos está dando el código que hemos de usar. ¿Vale? La siguiente armonía sería tríadas. Hacia adentro. Hacia afuera. Y según movemos. Lo que estamos viendo es las armonías. Para nuestro batch. Complementario. Lo mismo. Podemos estirar hacia adentro. Y estaríamos viendo. Este tipo de armonía. Compuesto. Sería el más completo. Por ejemplo, voy a coger este. Este de aquí. Hacia adentro. Uno u otro. Podéis moverlo. Y girarlo. El siguiente sería tonos. Lo mismo. Y personalizado. También lo mismo. Vamos a coger. Vamos a coger, para el ejemplo, complementarios. Puede valer este. Para el borde. Voy a coger 89.00B2. Copio. Pego el borde. Botón elegir. El fondo. Vuelvo. Puede ser este. Puede ser este. El icono. Le voy a poner un tono más oscuro. Voy a coger más oscuro que este. Control-C. Control-V. Y ahora, en esta línea, lo voy a coger así. El color del icono lo estoy eligiendo directamente aquí. Que también puede valer. Elijo. La cintita. Puede ser esta. Elegir. Ahora, si este lo quiero retocar, lo puedo retocar desde aquí. Sin problemas. Por ejemplo, este tono. Y elegir. Y cuando ya lo tengo todo claro, sería botón Descargar. Hay que tener en cuenta que si tenéis bloqueadores de anuncios, es posible que falle. Tenéis que desbloquear. Yo tengo bloqueadores normalmente y para este sitio he desbloqueado. Botón Descargar. Lo guardamos y vemos cómo ha quedado. Es una imagen de 180 x 180 píxeles. Y ya la podemos usar para lo que queramos. Cierro. Para este segundo ejemplo, vamos a seleccionar un icono que vamos a subir desde el equipo. Lo primero que vamos a hacer es a descargarlo en el banco de imágenes. Los iconos que tengo aquí. Está clasificado por estas categorías. Aquí abajo están los iconos. Y por ejemplo, donde pone packs. Son packs gratuitos. Voy a darle directamente desde aquí. En IconShock podemos descargarlos y usarlos. En la categoría Otros iconos, aquí a la derecha, he descargado un pack de diseño plano, que es este. Desde aquí. Podéis descargaros. Leéis las licencias. En este caso es para uso educativo. Son gratis. El que voy a usar creo que es uno de aquí. Sería Descargar. Esto no tiene misterio. En este caso con Facebook. Y lo descargaríais. Es un zip. Ya lo tengo descargado. Voy a cancelar y cerrar. Lo tengo ya descargado. Era de un pack de IconShock. Y voy a usar este icono. Vuelvo. Elijo la caja. La estrella. El título. El icono. En este botón Seleccionar archivo. Selecciono lo que voy a usar. Y abrir. Al poner el ratón encima, se activan unos manejadores, que es lo que quiero que veáis, con el zoom. Y pinchando en las esquinitas o aquí, se puede girar. Son manejadores de imagen, normales y corrientes. Pinchando y sin soltar, puedo hacer más grande el icono. Esa especie, como de cruz con puntitas de flecha, sería el manejador para moverlo. Lo estoy haciendo más grande. Ahora ya lo estoy centrando. Podría inclinarlo. Desde aquí. Dejar el claro, el oscuro. Dejarlo como quisierais. Suelto. Pico fuera por aquí. Y ya tendría el icono con el tamaño que yo quiero. Bajo el zoom del navegador, vuelvo a 100%. Ahora ya seguiríamos normalmente. El borde. Puedo dejar este. Ahora ya puedo elegir el color. Podría irme a la rueda cromática. Armonía compuesta. Puedo coger este, por ejemplo. Este sería el del centro, el de la flechita. Copio el código en hexadecimal. Me voy a la herramienta. Y en el borde, le voy a pegar el código. Para el fondo, no me acaba de gustar. Y me voy a la guía de colores. Y voy a coger, por ejemplo, de estos. Pues uno clarito, que puede ser este. 4F99. Copio el código. Me voy a la herramienta. Me vengo aquí. 4F99. Lo copio. La cinta. Elegiría una cinta ya desde aquí. Por ejemplo, un granate. Este granate. El icono no puedo alterarlo porque lo he traído desde el equipo. Así que aquí, ponga lo que le ponga, no va a hacer caso. Y ya botón descargar. Lo descargo. Botón guardar. Y aquí tendríamos la otra medalla. En este segundo ejemplo, hemos usado el icono subiéndolo desde el equipo. Y además, usando los manejadores de tamaño. Y ya para acabar, resumiendo el proceso, lo primero que hemos hecho ha sido elegir el tipo de caja, entre las que nos ofrecen. El segundo paso sería elegir el icono, que puede ser desde la propia herramienta. O seleccionando un archivo desde el equipo, que ha sido el segundo ejemplo. El tercer paso sería elegir el tipo de bordes, también entre los que nos ofrecen. Y ya por último, elegiríamos los colores del borde, del fondo, del icono, la cinta y el texto. Además, siempre podemos elegir si lleva o no cinta y si lleva o no bordes. Espero que este vídeo te haya servido para hacer tus insignias digitales.